Ah, sube, sube Oh No, porque todos los sportsports son unos pais No, pues son unos telajes de wikah y aquí es la que tiene para que quitar Suerte que la niña no es porque el hijo también ha bañado Y luego adentro acabo a y hagan como esta chifladía adentro, ¿verdad que no? Y hasta ahorita que empezó a llorar Porque ella se había dormido y se levantó asustada Porque ella cuando se levanta quiere pensar que está en su cuarto o en su casa ¿Verdad que sí? Sí, sí Sí, eso, se levanta asustadita Apenas hasta ahorita se va, yo creo que no se entiende Muy bien No, ahorita se duerme en su casita ahí, en su capítulo y todo Sí, creo que no, pero es así que se enamoraba de ser ¡Oh! ¡Ira, mira, mira! No, pero no, no, ¿sabes por qué? Esa chifra se miraba cansadita Y hasta ahorita lo hicimos ¡No, ahorita静bins! ¡Si que no entiendas, manufactured! ¡Ah, no, no, no! ¡Bá,$%__! Gracias por ver el video.